Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Comodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!